¡Ay! ¡No pierdas los niños! ¡Ay! ¡No pierdas los niños! ¡Ay! ¡No pierdas los niños! Dios, Hijo Redentor del Mundo, Dios Espíritu Santo, Santísima Trinidad que eres un solo Dios, Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, Madre de Jesucristo, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Inmaculada, Madre Virgen, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del... ¡Ay! ¡Ay!